El Eterno Abba Kadosh les bendiga hermanos, espero que se encuentren bien, quiero pues compartirle algo que el Abba me dio, le hice una pregunta y me respondió y lo escribí y le quiero compartir, le titulé Quiero la mejor parte y este tema viene a raíz de que estaba en oración y le decía al Abba que por qué la gente no se da cuenta de los tiempos que vivimos y que estos son tiempos de estar en oración, estar en intimidad, estar llorando a sus pies, estar realmente buscando la mejor parte y esto me lleva a María, recuerden María y Marta que le dice a Marta que María había tomado la mejor parte, entonces luego me recordé de que ella estaba allí atenta a las palabras de Yeshua, estaba recibiendo pero también me lleva a una María que lloraba a sus pies, lloraba, entonces yo dije por qué en las escrituras hay tantas Marías y esa fue la pregunta que le hice al Abba y me respondió, entonces esto es lo que le voy a compartir porque yo quiero que usted se lleve la mejor parte, que si está afanado, el que se afana termina turbado como Marta y que lo que quiere es que deje tanta actividad o tanto enfoque en las cosas del mundo y el trabajo y que se enfoque en lo que es importante en este momento porque él quiere hablarte y yo veo que hay personas que pueden durar horas escuchando a alguien por tres horas dando un mensaje pero no tienen una hora para orar, entonces eso es triste, eso es estar afanado porque usted tiene que ir a la presencia, tiene que dedicar tiempo a solas con él, a sus pies entonces lo primero fue que fui a buscar el significado de María y hay un error de decir que María es la amada, ese no es el significado del nombre de María porque el nombre de María fue traducido de Miriam o Mariam y realmente significa amargura, rebeldía, rebelión, ser amargo, rebelarse es de el hebreo Meri, verdad, que es amargura y Mara, ser amargo tiene que ver con esclavitud, rebeldía ahora, me hice la pregunta y por qué se le ponía estos nombres y mire cómo la gente hoy en día pues usa mucho este nombre de María, de Miriam, de Mariam pero realmente significa amargura o sea, es como ha sido una moda poner ese nombre y realmente no se han puesto a pensar realmente el significado lo cual pareciera que es malo pero al final es bueno y ahora le voy a explicar la primera María o Mariam o Miriam que vemos es la hermana de Moisés y fíjese que yo me puse a pensar pero y por qué le pusieron ese nombre porque siempre los nombres se buscaban como algo bueno pero siempre tenías que o sea, los nombres eran puestos según el sentir según lo que ocurría en el momento y por eso podemos ver que los nombres de las tribus pues están relacionados con lo que pasaba a la madre en ese momento, lo que estaba ocurriendo entonces en el caso de Miriam, la hermana de Moisés María se le puso este nombre para expresar la amargura del nacimiento de ella en la esclavitud porque nació en tiempos de esclavitud en Egipto y de sufrimiento y aflicción pero recuerden que esta amargura y esclavitud está relacionado a la rebelión el producto, el resultado de la rebelión es la esclavitud y da lugar a la amargura pero cuando viene esta amargura esto pues lleva a la misericordia del Abba y por tanto la liberación y la salvación entonces mire cómo todo está relacionado entonces en Éxodo 2.7 vemos a esta Miriam la esclava que protege a su hermano Moisés y en consecuencia salva a su pueblo vámonos a leerlo en el verso 7 dice entonces su hermana dijo a la hija de Faraón recuerden que esto es cuando encuentra el niño a Moisés que lo encuentra llorando y tiene compasión de él pero ya es en un plan de nuestro Abba y dice que entonces ella le dice a la hermana o sea Miriam iré a llamarte una nodriza de las hebreas para que te críe este niño y la hija de Faraón respondió ve entonces fue la doncella y llamó a la madre del niño a la cual dijo la hija de Faraón lleva a este niño y críamelo y yo te lo pagaré y la mujer tomó al niño y lo crió o sea todo fue un plan ella encuentra el niño va a Miriam le dice que si quiere que busque a alguien que se lo críe y al final busca la misma madre de Moisés y luego cuando lo cría se lo entrega y fíjese que pasó con Moisés pues salvó el pueblo de la esclavitud Moisés salvado de las aguas entonces mire como tiene que ver una esclavitud por rebelión también una fidelidad siendo sierva y haciendo lo que el Abba pues permitió y puso en su corazón hacer porque ella lo hizo de esta manera porque estaban matando a todos los niños pero fíjese como Moisés terminó siendo el que libertó al pueblo de la esclavitud de Egipto entonces ahí vemos también de que esta Miriam tiene un propósito entonces vamos a ver Miriam la madre de Yeshua y vamos a ir a Lucas capítulo 1 porque esta Miriam le dijo que ella era pues esclava en el verso 48 de una alabanza que le canta dice ha puesto sus ojos en la humildad de su esclava la palabra esclava es sierva que es traducido aquí ahora fíjese que hay un momento también allí de esclavitud y de servidumbre pero hay una esclavitud en este en estos romanos hacia Israel y hay mucha opresión sin embargo ella era sierva del altísimo esclava del altísimo para servirle y hacer lo que él quería y por eso la escoge a ella y dice que ella canta una alabanza y vamos a leer esta alabanza que está en el verso 46 capítulo 1 de Lucas entonces Miriam o María dijo engrandece mi alma Adonai y mi espíritu se regocija en el ojín mi salvador ven su salvador porque ha mirado la bajeza de su esclava de su sierva pues he aquí desde ahora me dirán bienaventurada todas las generaciones ahora si usted se fija bienaventurados son aquellos que lloran los bienaventurados son aquellos que hacen la voluntad los que buscan la paz bienaventurado es aquel que hace las profecías del apocalipsis o sea fíjense que su pueblo Israel es bienaventurado a través de la obediencia pero primero viene esta rebeldía luego viene cae en la esclavitud luego viene la amargura y luego viene la liberación y esta liberación se da por la obediencia entonces ella dice así porque ha mirado la bajeza de su sierva pues es aquí desde ahora me dirán bienaventurada en todas las generaciones porque me ha hecho grandes cosas el poderoso santo es su nombre y su misericordia es de generación en generación a los que le temen hizo proezas con su brazo fíjense que aquí está profetizando las proezas de la diestra que es Yeshua esparció a los soberbios en el pensamiento de sus corazones quitó de los tronos a los poderosos entonces está hablando del tiempo del fin cuando él quite todo dominio debajo del cielo le va a quitar todos los tronos a los poderosos y dice y exaltó a los humildes a los hambrientos colmó de bienes y a los ricos envió vacíos socorrió a Israel de donde vendrá mi socorro mi socorro viene de lo inque hizo los cielos y la tierra no se dormirá el que te guarda él es mi socorro mi pronto auxilio en las tribulaciones está mirando esto es profético entonces Miriam la esclava la sierva la amargura porque estaba en un tiempo de amargura y de sufrimiento dice está profetizando aquí algo que por su obediencia el padre les revela y dice socorrió a Israel su siervo acordándose de la misericordia recuerden que esta es una misericordia prometida de la cual esta misericordia habló a nuestros padres para con Abraham y su descendencia para siempre y eternamente entonces aquí vemos esta profecía y déjeme decirle que pudiéramos ir a Miriam también hay bastante allí que Miriam hizo ahora vamos a seguir aquí está pues la madre de Yeshua que es María es Miriam o Marian y que vivió en un tiempo de mucha opresión y sufrió mucho pero dice que ella veía muchas cosas y la guardaba en su corazón y fue fiel en su amargura fue fiel porque dice la escritura que el que es fiel va a sufrir o sea aquel que decide caminar por el camino de la obediencia tendrá mucha tribulación mucha angustia por tanto amargura entonces fíjense fíjense que con esta profecía y todo lo que ella percibió en su tiempo decidiendo ser humilde aceptar el llamado cumplirlo seguirlo ella vio la salvación y la liberación de Israel y por eso canta esta canción es la edad profética ahora hay otras Marías y yo esa era la pregunta que me hacías que ¿por qué tanta si este nombre significa amargura? o sea ¿quién le pondría este nombre a su hijo? y fíjense que claro está me imagino que hay muchas Miriam o María escuchando este mensaje porque es uno de los nombres más comunes ahora esta es María aún con todo lo que pasaron en su opresión en su esclavitud ellas buscaron el bien la voluntad del Abba alcanzaron misericordia ellas se esforzaron y de cada una podemos aprender porque estas Marías también de una manera u otra representan a Israel y van a ver ejemplo Apocalipsis 12 sabemos que esta mujer representa a Israel que la cabeza tiene una corona y esta corona tiene estas 12 estrellas y representan a las 12 tribus ella va a pasar los dolores dice que está embarazada y que le llegan los dolores de parto que es la angustia de Jacob y en el verso 3 vemos al desolador y al destructor que es el dragón y la bestia de siete cabezas y diez cuernos y en el verso 5 dice y ella dio a luz un hijo varón entonces quien dio a luz el hijo varón fue Miriam entonces fíjese como aquí es como que Israel toma el lugar de la esclava de la rebelde de la que toma la amargura de la que va a recibir liberación de la que va a hacer la voluntad de él y que hay un proceso de dolores de parto para que ella llegue a obtener esa liberación y dice ella dio a luz un hijo varón que regirá con vara de hierro a todas las naciones quien dio a luz al hijo varón fue Miriam no Israel pero aquí lo está representando en cuanto al contexto de esclavitud de rebeldía de su pueblo y en los dolores de parto para alcanzar ser uno con Yeshua entonces simbólicamente aquí vemos una representación de Israel que es rebelde esclava que le llega la amargura que clama y le llega la salvación entonces ahora vamos a ver también a otra María que esta es María Magdalena que fue liberada de la opresión de demonios porque Yeshua vino a libertar y vamos a leer en Isaías capítulo 61 verso 1 al 3 el espíritu de Elohim Adonai está sobre mí porque me ungió Yahweh me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos a vendar a los quebrantados de corazón a publicar libertad a los cautivos y a los presos a apertura de la cárcel a proclamar el año de la buena voluntad de Elohim y el día de la venganza del Elohim nuestro a consolar a todos los enlutados a ordenar que a los afligidos de Sion se les dé gloria en lugar de ceniza óleo aceite unción de gozo en lugar de luto manto de alegría en lugar de espíritu angustiado amargo angustia y serán llamados árboles de justicia plantillo de Yahweh para gloria suya entonces aquí está liberación por eso cuando Yeshua viene empieza a libertar de los demonios había mucha opresión había mucha atadura y él a través de su espíritu lo sigue haciendo hoy entonces él vino a libertar a quitarnos esa amargura a quitarnos esa opresión entonces en este mundo dice tendremos aflicciones tendremos luchas pero eso va a terminar entonces ahora vemos también la otra María que es la hermana de Marta y esta es la que se llevó la mejor parte y eso es lo que debemos hacer tú y yo ¿por qué? ¿saben por qué? porque ella no estaba afanada en tantas actividades ministerios entonces piense algo hay muchas personas que creen que trabajar mucho en la obra y hacer mucho es lo que importa y eso es lo que yo veo hoy yo veo mucho estudio mucha paracha muchos que vamos a estudiar por dos y tres horas otros que tienen muchas actividades pero hermanos ¿dónde está el tiempo con Elohim? ¿dónde está el tiempo a los pies de Yeshua el maestro? ¿dónde él es el que esté enseñándole a cada uno de ustedes? yo veo muchos escuchando rabinos pastores leyendo libros aquí libros allá yo los veo y yo digo ¿cuántos están realmente buscando la mejor parte? porque la mejor parte es llorar a sus pies es escuchar sus enseñanzas de la boca de él a tu mente y tú como ese siervo esa sierva que es esclavo la palabra siervo en hebreo es que es criado siervo esclavo servidores sujetos a un amo sujetos a la cabeza a Yeshua él es nuestro amo él es nuestro adón entonces la amargura de los mensajeros de paz en un mundo esclavo del pecado en un Egipto que necesita una liberación y pasar el desierto una vez más para llegar a la tierra prometida y eso somos nosotros vamos a leer lo que dice Isaías capítulo treinta y tres en el verso siete dice y es aquí que sus mensajeros sus embajadores darán voces afuera los mensajeros de shalom de paz de la restauración de la reconciliación llorarán amargamente porque lloran amargamente porque están recibiendo directamente de la mente de Yeshua a la mente de ellos la palabra es puesta en su boca ellos van y llevan la palabra en su boca y esta palabra es rechazada y como la rechazan viene el juicio entonces ellos están llorando amargamente reciben los pies de Yeshua proclaman el mensaje dan voces y dan voces y no quieren escuchar están aferrados a los engaños a las mentiras hay personas que están tan afanadas que no tienen el tiempo para escuchar y hay otras que quieren las cosas más fáciles no yo no voy a madrugar para qué yo mejor escucho al pastora al rabino y este el que me enseña y veo la gente que cree que tener mucho conocimiento y mucho estudio y mucha letra y mucho hebreo y aprender que esta letrica aquí que esta allí realmente es lo que necesitan pues no lo que necesitan es tiempo con Yeshua intimidad nosotros somos esos siervos que estamos a los pies del maestro recibimos de él lloramos a sus pies lloramos amargamente cuando llevamos el mensaje de chalón de paz de reconciliación cuando vamos caminando llorando y dice regando la preciosa semilla salmo 126 pero sabemos que la alegría viene y que lo que sembramos llorando vamos a recoger con alegría entonces estas marías miriams en lágrimas en lágrimas en servidumbre en amargura así tenemos que ser nosotros sirviendo a nuestro amo nuestro adorno Yeshua hasta esperar esa liberación final prometida esa liberación del dolor de la enfermedad de los demonios de la opresión de la esclavitud de los tiranos de esta rebeldía de su pueblo así está escrito ya no dice la escritura que ya no va a haber no va a haber más dolor ni más lágrimas ni más enfermedad y que él va a secar las lágrimas de nuestros ojos de nuestros rostros dice la escritura que nos conducirá a fuentes nos guiará a fuentes de agua de vida eterna Apocalipsis 7 y por último vamos a ver lo de Marta y María que es importante está en Lucas 10 en el verso 41 al 42 respondiendo Yeshua le dijo Marta Marta afanada y turbada estás con muchas cosas mire afán saben que hay muchos afanados y él dice no afanen por las cosas de este mundo todo va a perecer no se afanen tanto eso hacen los impíos el afanarse trae turbación turbado no puedes percibir no puedes recibir no puedes ver más allá porque están afanados y están ocupando el tiempo donde no deberían este no es el tiempo ni de afanarse en muchas actividades pensando que ay sí tengo que estudiar más tengo que o sea este es el tiempo de estar a los pies de Yeshua tenemos que escuchar de él tenemos que ser limpios purificados estamos entrando en un tiempo duro tenemos que estar orando recibiendo de él y dando hermanos yo me paso más tiempo buscando de él que él me hable a mí qué debo yo cambiar qué debo yo hacer qué quiere que haga qué quiere que diga yo dar el mensaje mucho más que yo decirle vengan que vamos a hacer un estudio y vamos a ir letra por letra y le voy a explicar esto déjame ir voy a hacer unas actividades por aquí por allá eso no es lo que él quiere que este es el tiempo de buscarle a él que tenemos que orar por nuestros hermanos que tenemos que interceder que vienen tiempos malos y que tenemos que estar recibiendo de su boca escuchando porque él está hablando está revelando y dando y que no podemos perder más el tiempo porque hay turbación y yo veo muchos turbados que escuchan y no entienden porque tienen su mente afanada entonces le dice Marta Marta y yo le digo no se sigan afanando por lo que perece no quieran seguir viviendo en este mundo por las cosas que no van a poder retener busque de él que ahora es el tiempo de usted llorar de esa amargura de ese río de dolor y de amargura para que él tenga misericordia la misericordia firmes y prometidas de su pueblo y la liberación recuerden que lo que hizo Miriam con Moisés que terminó salvando a su hermano y terminó salvando al pueblo eso es lo que tenemos que hacer todo lo que hizo también la madre Miriam la madre María la madre de Yeshua ella hizo todo para salvarlo se fue a Egipto hizo todo o sea cayó aguantó soportó vio el sufrimiento y aguantó y esperó declaró palabras entonces que estaba haciendo esta María mírelo aquí pero solo una cosa es necesaria y María Miriam ha escogido la buena parte la cual no le será quitada yo quiero esa buena parte tú quieres esa buena parte y la única manera es a los pies de él llorando amargura que usted sufra lo que está ocurriendo hoy usted lo puede traer en oración recuerden ese que el 9 venían los venían los los 6 mensajeros de destrucción 6 y le dijo espérate déjame sellar a los que lloran jímen este es el tiempo de llorar y de gemir este no es el tiempo de estar afanándose en este mundo en las cosas que se van a perder este no es el tiempo de ay tengo que durar 3 horas y 4 un curso y un estudio con fulano y tantas horas aquí no o sea usted lo puede hacer siempre y cuando usted tenga su tiempo de intimidad pero no me venga que yo duro 4 horas escuchando mensajes pero yo duro 5 minutos orando porque eso no resulta tiene que recibir es de él de él y si usted se fija los mensajes que siempre le estoy dando es lo mismo y lo mismo y lo mismo Marta Marta ya está bueno Marta hay muchas Marta escuchando este mensaje entonces María tiene algo que no le será quitado y fíjese vamos a ir cuando María esta misma María es la que unge los pies de Yeshua o sea toma la mejor parte escucha y ella está ahí a sus pies llorando y dice así Juan capítulo 12 verso 3 entonces María fíjese que en el verso 2 dice Marta servía y Lázaro era uno de los que estaban sentados en la mesa con él pero mire lo que hacía María o sea Marta seguía ahí sirviendo y afanada estaba sirviendo pero mire lo que hacía María tomó una libra de perfume de nardo puro de mucho precio María lo daba todo eso es lo que significa y ella lo entregaba todo dice de nardo puro de mucho precio y ungió los pies de Yeshua y los enjugó con sus cabellos y la casa se llenó del olor del perfume porque cuando tú lloras a los pies de Yeshua cuando tú ahí estás a sus pies recibiendo y llorando y está esa unción ese aceite que perfuma olor fragante esa oración sube a su trono y dice Judas el que le había de entregar ¿por qué no fue este perfume vendido por trescientos denarios y dado a los pobres como que él era el más piadoso ¿verdad? y le dice pero dijo esto no no porque se cuidará de los pobres sino porque era ladrón y teniendo la bolsa sustraía de lo que echaba en ella o sea robaba entonces Yeshua dijo déjala deja que ya haga esto porque para el día de mi sepultura ha guardado esto porque a los pobres siempre lo tendréis con vosotros más a mí no siempre me tendréis hoy es el tiempo de buscarle ahora ahora es el tiempo de estar a sus pies este es el tiempo de llorar en la presencia de él este es el tiempo de usted derramar sus lágrimas y esa oración subir como incienso como perfume de mucho valor al trono de su gracia para usted pedir por sus hijos por sus hermanos por Israel por Judá por usted pedir protección por levantar un muro un muro fuerte porque los tiempos que vienen son duros ya no hay tiempo de afanarnos en cosas de este mundo el tiempo más de más valor es el que pasamos llorando y levantando oración y recibiendo su palabra a los pies de Yeshua ella el que haga así él ella se llevará la mejor parte que nunca le será quitada amados hermanos seamos así dejemos el afán porque el afán trae turbación de espíritu y cuando alguien está turbado nos recibe y cuando está turbado no puede ni siquiera accionar turbado no es así que debemos estar las actividades nos turban que estemos en el verdadero shalom a los pies de Yeshua amén el aval les bendiga que no es así no es así no es así